Oh, odio esta parte. Ese gel es tan frío. Ay, cariño, ¿quieres que yo lo intente por ti? Digo, si como tantos Chili Dogs. Más tarde tendría cinco veces más el tamaño que tú tienes ahora. ¡Qué idiota eres! Y aquí vamos. Allí está. Se ve sano y saludable. Ok, pero es solo uno, ¿cierto? Sí, papá. Como te lo digo, cada vez desde el primer día en que los conocí. Necesito contárselo a Rogue. ¿Les gustaría saber si es un niño o una niña? ¿Puede decírnoslo? ¡Sí! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! ¡Primero vayamos por un pastel Sonic! ¡Sí! ¡Sí! ¡No nos digas! ¡Solo pon la respuesta en un sobre o algo! Esto es todo. ¡Esto es en serio! Si es un niño, estoy seguro que puedo convencer a Aims de llamarlo Sonic Union. Va a ser muy grande y fuerte y le voy a enseñar cómo enfadar a Eggman. Pero, ¿y si es una niña? Oh, mi dulce pequeño. Sé que aún estarás ahí dentro por un tiempo, pero no puedo esperar para conocerte. ¿Mmm? ¿Sonic? ¿Y si es una niña? ¡Ay, canijo! Va a ser muy hermosa y tendré que ocultar muchos cadáveres. Sí, sí. Muy lindo, cariño. Cuando termines de planear los asesinatos de los pretendientes de tu hija, ¿me ayudarías a elegir un pastel?